Ana María Aldón ha sido uno de los personajes que más han dado que hablar en Midieset en los últimos días, tras su actuación en el festival de Sálvame, amadrinada por Rocío Carrasco. Federico Jiménez Los Santos ha criticado sin tapujos la actitud de la diseñadora, a la que reproche estar haciendo migas con los verdugos mediáticos del padre de su hijo, José Ortega Cano. Sobre la actuación, ya concretando, opina que Ana María parecía un trevelo del carnaval de Tenerife y que estaba fatal, pero fatal, parecía que lo habían hecho a posta. Ana María Aldón, ya anunciado su divorcio, parece dispuesta a quedarse en Midieset. Pero uno de los peajes que ha de pagar son las implacables críticas de Federico.